Bienvenidos a todos. El tema de centrarnos en el cliente o customer centric es porque la razón de ser de las empresas, estamos hablando de empresas que son lucrativas, ¿verdad? Y aunque digan que no son lucrativas, al final también lucra. Nos tenemos que enfocar a la parte principal que es el cliente. Todo lo que hacemos, el sueldo que nos pagan, es porque es la rentabilidad del cliente, ¿verdad? O sea, es lo que el cliente puede aportar en las empresas. Ahora, normalmente, como se hacía un diseño basado en negocios hace más de 20 años, era tomar decisiones desde el escritorio y decir, bueno, yo como empresa quiero hacer esto y quiero diseñar este producto y quiero dar esta solución, pero no me estoy enfocando a la necesidad de quién realmente lo va a usar o quién realmente me lo va a comprar. Y si lo amarramos con el tema de la inteligencia artificial, ahorita con esto de la pandemia y en estos últimos dos o tres años, no hablando en países de primer mundo, sino de tercer mundo como lo somos nosotros, ha tenido bastante auge. Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿quiénes no han tratado de pedir comida en algún lado y les dicen, bueno, entren a nuestro marketplace o entren a WhatsApp y un robot les está hablando? ¿O qué banco no tiene un asistente digital, podríamos decir? O sea, hay varias soluciones que ya las vemos, ya las propamos y nosotros como usuarios las conocemos, pero ¿qué tan viable será que estemos ya implementando algunas soluciones de inteligencia artificial dentro de los servicios que se prestan y qué tan viable es esto? O sea, entonces es, conozcamos realmente al cliente. Y aquí hay un tema muy importante, que estos son temas como de mercadeo, pero que van amarrados a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros, recuérdense que la comunicación es end to end entre, por ejemplo, cliente y persona, digamos, si lo habláramos acá. Pero ya no tenemos a la persona, sino tenemos a un robot. Tenemos una máquina que interactúa como que fuera una persona con nuestro cliente, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos de perfilar a este cliente. Y es un poco difícil que lo hagamos, este, si lo hacemos con algunas pocas personas, pues está bien. Pero cuando estamos hablando de que tenemos más de 10 mil clientes, 2 millones de clientes, esto ya no es algo que una persona pueda hacer. O sea, tendríamos que tener muchas personas, tendríamos que tener esa capacidad que al final se traduce en costo. Y entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a perfilar a ese cliente. Ahora, ¿qué es perfilar a un cliente? Por ejemplo, yo puedo decir, y le voy a poner un nombre, este, no sé, a Don José, por ejemplo. Don José es un microempresario, o sea, es el que tiene una tienda en la esquina. Y a él, ¿qué es lo que le gusta? Ah, bueno, por ejemplo, yo lo voy a segmentar a donde yo soy especialista en el tema de la banda. Entonces, por ejemplo, él lo que quiere es que tiene una necesidad. Él quiere ampliar, o sea, él quiere poner otra tienda, por ejemplo, en la siguiente colonia o en la siguiente cuadra. Él quiere crecer. Eso es lo que él quiere. O sea, esa es su necesidad. Ahora, ¿qué es lo que a Don José le duele? Y se refiere a su experiencia. Por ejemplo, a Don José no le gusta ir al banco, por ejemplo, porque resulta que en el banco tiene que hacer una gran cola. Y cada minuto que él pierde haciendo cola, tiene que tener cerrado su negocio porque en ese momento, pues, no tiene quien le ayude. O si pone a alguien que le ayude y no tiene un modelo de administración, digamos que bien formal, entonces tiene la probabilidad de que le pueda robar, por ejemplo. Entonces, se va perfilando qué tipo de persona o qué tipo de cliente tengo y qué necesidad tiene. Entonces, basada en esa necesidad, yo le puedo ofrecer alguna solución a esa necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un banco, lo que yo voy a dar es, bueno, Don José, de un tendero de alguna región, por ejemplo, él va a querer crecer y quiere, pues, ese crecimiento, pues, que se le dé algo, ¿verdad? En este caso, pues, le doy un crédito. Entonces, lo estoy perfilando y veo cuáles son sus dolencias, pero no dolores físicos, sino dolores de que lo atiendan mal, de que a él no le gustaría la agencia. Don José prefiere de que llegue alguien ahí con él y que fácilmente le dé un crédito para poder crecer. Porque, o sea, yo sé que él sí va a pagar, por ejemplo. Entonces, aquí viene un tema, o sea, esto se los menciono porque esto es relacionado al ejemplo que ustedes hicieron del análisis de crédito, ¿sí? A ese modelado. Aquí entra la inteligencia artificial, pero no como un fin, sino como una ayuda indirecta, donde nosotros, si somos técnicos, vamos a aportar, por ejemplo, en ese diseño o en la creación, o podemos ayudar en decir, bueno, mire, o sea, puede irse por esto en la nube, pero podemos usar cualquier otra solución más cara o más barata, por ejemplo. Otra cosa, ingeniera, y si, por ejemplo, se está diciendo un negocio, una tienda que quiere expandirse, pero para que tengan la visión de querer usar una solución de inteligencia artificial, tienen que tener información de sus clientes, o por lo menos soportar el golpe económico, me imagino, de la implementación. Sí, por ejemplo, ahí en el modelo que ustedes hicieron, tal vez no se ve porque es un modelo de riesgo de crédito alemán, hay variables que, por ejemplo, en Guatemala puede ser que no apliquen, que están basadas en la regulación de Guatemala muy particular y que en Alemania no. Ahora, con respecto a la data, nosotros no podemos tomar una decisión de un solo cliente, pero sí debemos de perfilarlo. O sea, hay dos, como dos aspectos. Por ejemplo, ustedes ahí se dieron cuenta en uno de los campos del modelo, o sea, de la data que ustedes tenían, casi uno de los últimos era si era extranjero o no. Ahora, si nosotros perfilamos a nuestro cliente, porque no podemos analizar el mismo perfil de un cliente, de un tendero a un empresario, o sea, un empresario que tiene sucursales y puede ser de que sea transnacional. Entonces, ahí es donde el tema del perfilamiento es importante. Con data, que yo en algún momento, o sea, para el tema de Machine Learning, él tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que en esos modelos, él fue aprendiendo. Ahora, necesito data de soporte para que él vaya aprendiendo, para que esto vaya creciendo, o sea, pero yo necesito perfilar a mis clientes. ¿Por qué? Porque no puedo aplicarles el mismo modelo a los dos. Si yo tengo dos perfiles, el microempresario, que es don José, poniéndole un nombre, y tengo a don Fernando, por ejemplo, de una transnacional, no le puedo aplicar el mismo modelo. ¿Por qué? Porque él tiene otras características particulares, y les pongo un nombre, no es porque solo evalúe a una persona, sino porque hay detrás de don Fernando, hay un millón de clientes, y de don José tengo cuatro millones de clientes, por ejemplo. Entonces, lo perfilo de una forma diferente, con características diferentes, de acuerdo a qué, de acuerdo a la data que yo tengo como empresa. Por eso les decía, imagínense que esto lo haga un grupo de personas, o sea, se tardan un montón, pero con el tema de la inteligencia artificial y el tema del procesamiento, el tema de la big data, por ejemplo, esto se nos hace mucho más fácil. Ahora, aquí hay datos que son relevantes, que van de la mano, en temas de la inteligencia artificial y centrado al cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, el IDC for Future Escape, por ejemplo, en el 2020, ellos decían, este no es algo que salió ahorita, digamos, en el 2020, o sea, este año, decían que el 75% de profesionales tendrían asistentes inteligentes. Ahora, ahí habría que ver el segmento. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, que son profesionales, quienes de ustedes utilizan algún asistente inteligente como, por ejemplo, Siri. O sea, les pregunto, no sé, Daniel, Katia, Marlon, Max, Otto, ¿alguno utiliza realmente un asistente inteligente hoy o no lo utiliza? ¿Utilizan a Google, por ejemplo? Para ser honesto, no, ingeniero, yo soy bien paranoico en ese sentido. Yo también. A ver, Marlon. Pues, bueno. Sí, los he probado, los he probado para automatizar algunas luces o algo, pero así, que lo haya dejado directamente implementado en la casa, no, actualmente no. No, ingeniero, no, no, normalmente solo los de los bancos, creo que no hay otra, no hay de para dónde, que cuando solo uno empieza a hacer consultas y primero tiene que pasar por el chat, luego, solo los dejo. Ok. Sí, también yo, no, nunca he usado una gente, una gente por lo menos de Siri o Cortana o algo así, lo que sí he utilizado son chatbot, pero no algo como para que automatice algo en mi vida o algo así, no, definitivamente no. Algo como que le digan, mira, hola Katia, hoy te vas a levantar temprano, te traje el periódico o te traje algo más, por ejemplo, no. Ok. Bueno, según ellos, en su estudio era así. Ahora, ¿qué tan cierto es? Tal vez sea solo en países del primer mundo. Por ejemplo, en el 2021, por ejemplo, el PIB mundial, acá según ellos el 50% será digital. Ahora, la tendencia que tenemos ahorita es al tema digital. Igual, les puedo hablar de mi experiencia en bancos, la mayoría de bancos están ahorita apostándole por el tema de la transformación digital. La escuchan por todos lados y escuchan el tema de un banco digital. Tal vez acá en Guatemala hemos visto cosas que son como 100% digitales. No sé, han visto la aplicación de YOLO, por ejemplo, donde ustedes pueden crear una cuenta 100% digital sin tener que haber llenado algún solo documento o ir a la agencia, por ejemplo. Ese es un tema de banca digital. Pero eso lo estamos viendo aquí en Guatemala muy poco. Pero si nos vamos a otros lados, por ejemplo, en Chile o nos vamos a Bancolombia, o sea, hay varias soluciones. Hay bancos que son 100% digitales. O sea, no hay nada. O sea, no hay sucursales. No hay nada. Simplemente, o sea, sí está su casa matriz, pero todas las interacciones son 100% digitales. Entonces, estamos en un mundo donde ya con esto de la pandemia, la gente no quiere salir. O sea, hay psicosis, hay miedo, por ejemplo. Entonces, el tema de lo digital ahorita con esto del COVID fue como presionar el acelerador para poder avanzar con esto. Y se lo digo, o sea, ya lo vemos aquí en Guatemala. Y esto, pues, debería de ir aumentando en los próximos dos años. O sea, ya deberían de haber bancos digitales, ya deberían de haber soluciones. Y no solo los bancos, sino que ya otras empresas donde no tenemos que ir ni tenemos que hacer una interacción de papel ni nada. Y lo otro es, en el 2022, el 72% de las interacciones de los consumidores se realizarán por medio de tecnologías emergentes como chatbots. En el tema de los chatbots, actualmente, sí, tal vez nosotros, por no tener tanta experiencia, tal vez aquí en Guatemala, como mencionaba Herbert, la sesión pasada, no podemos reemplazar en un 100%. Si nosotros decimos, no, o sea, yo a mi soporte lo voy a dar por WhatsApp y voy a quitar a los dos, a las cinco personas que tenía, por ejemplo. Y voy a colocar a mi chatbot. No es un modelo tan así, porque, ¿qué pasa? O sea, el chatbot, recuérdense que tiene un modelo atrás y eso es lo que vamos a hacer también esta semana. Ahí les dejé el manualito de paso a paso del chatbot para que podamos hacer uno con QAnamaker de Microsoft. Pero el chatbot en sí, nosotros le damos como ciertas características del modelo y aprendizaje de qué debe de preguntar, cómo debe de responder. Él va aprendiendo. Pero no sé si han tenido alguna interacción con algún chatbot donde uno dice, ay, no, yo prefiero llamar. O sea, así, yo prefiero llamar porque uno escribe cualquier cosa y le, o sea, cuando son preguntas que no las tiene como dentro de su base de conocimiento, lo primero que le dicen es, le regreso otra vez al menú y entonces uno decide mejor llamar. Ahora, la estrategia que sí se debe de adoptar, primero es que ustedes conforme pase el tiempo vayan entrenando a su chatbot de acuerdo a toda la analítica que vayan encontrando aquí viene el tema de Machine Learning y que su estrategia sea, bueno, lo más frecuente, o sea, mi top 5 o mi top 10 de lo que más me preguntan y yo siempre voy al ejemplo de una entidad financiera, por ejemplo, la mayoría quiere saber cuál es su estado de cuenta o cuál es el horario de una sucursal, dónde está la sucursal, o sea, estas son cosas como más frecuentes o por ejemplo, ahorita que hay descanso el lunes, ¿verdad? Quiero saber si la agencia donde yo vivo está abierta. Entonces, preguntas tan frecuentes, yo se las voy a dejar al chatbot. ¿Por qué? Porque eso no necesita que una persona se lo dé porque esa información la puedo tener en mi landing page, la puedo tener en el IBR, pero esa se la puedo dar al chatbot, pero cosas como más particulares y que ya llevan un poco más de complejidad o donde yo sé que el chatbot ya a la segunda, el cliente está como confundido, yo lo tengo que redirigir inmediatamente a una persona en ese momento. Ahora, ¿esto por qué se hace? Como estrategia para no, o sea, recuérdense que estamos centrados en el cliente. Entonces, como estrategia, yo vengo y digo, bueno, ese va a ser mi esquema hasta que mi modelo en el chatbot esté 100% y nunca va a ser 100%, pero, por ejemplo, así es como se empieza porque yo no sé si han tenido alguna mala experiencia o buena experiencia, que eso sería bueno comentarlo con el tema de los chatbots. Entonces, no sé, ahí dejo a la, ahí yo creo que Marlon había desactivado su audio, entonces no sé si quería hablar y si no, pues dejo a alguien más que pueda contarnos su experiencia en este sentido. Recuérdense que aquí no es algo que, o sea, de verdad, el curso no es, no es tan, tanto como de programación o algo así, si no es que podamos aprender estrategias en temas de la transformación digital utilizando la inteligencia digital. No sé, Daniel, Katia, Marlon, Max, Soto. Como le digo, ingeniera, yo no he tenido mayor interacción con chatbots, no he utilizado, no he utilizado ni los ayudantes y rara vez mis proveedores son de la industria metalúrgica y por lo general los señores son señores ya grandes que si usted les concerta una reunión, a ellos les gusta llegar a los lugares donde está uno. Sí, 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 ahora. Katia, ¿qué lo ha mencionado? Escucho que está hablando, pero la escucho muy bajo. Yo vi que quitó el micrófono, pero yo sí no la escucho. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Yo utilicé una vez el chatbot Rita, es el de la SAP. Es mala experiencia, de verdad. Yo quería saber, digamos, la información sobre para pagar el impuesto del vehículo y no llamé porque es horrible llamar y nunca contestan. Entonces lo usé y reconoce, no sé, muy poco. O sea, no me dio la información que yo necesitaba, entonces recurrí a escribir únicamente vehículos. Entonces le tiró la información. Pero así como una conversación o algo así, no, creo que no funciona muy bien. Es que a eso vamos, digamos que, recuérdense que, o sea, si lo vemos detrás de, ¿cómo es que se programa esto? Recuérdense que el robot tampoco es que tenga toda la información dentro de, a menos que nosotros ya le demos un modelo como ya bien diseñado, pero siempre hay errores. Entonces, por ejemplo, si lo pongo en mi landing o en la página, que son cosas diferentes, si lo pongo en la página principal, en este caso la SAP, entonces, por ejemplo, y le incrusto el tema del chatbot, lo primero que él va a tener en su mente es el menú, ¿sí? El menú, si se activa solo, o es así como, bueno, y tiene las cookies, y saben quién es usted, pues le dicen, hola, Katia, bienvenida, este, te puedo ayudar, y si no tienen información, entonces, hola, bienvenida, porque ya, ya reconoció que hay algo, o hay alguien que, que está navegando, ¿sí? cuando son así bien inteligentes, o sea, tienen un buen modelo dentro de, este, van a poder como, si tienen sus cookies y todo eso, van a poder decir, bueno, ah, hola, Katia, bienvenida, que no sé qué, que no sé cuánto, y le pueden ofrecer cualquier cosa, o sea, como a veces uno se asusta con Google, que uno a veces de repente dice, ay, yo quiero viajar, y ni siquiera he buscado nada de viajes, y de repente, viaje a Costa Rica, ¿verdad? no me acuerdo quién mencionó, que le daba miedo el tema, los, este, asistentes inteligentes, ese es un tema diferente, pero internamente, nosotros ponemos nuestro modelo, ponemos nuestro, nuestro chatbot, y le damos como cierto, cierto límite a dónde, hasta dónde puede aprender, o hasta dónde puede responder, en el tema de vehículos, por ejemplo, si Rita no está entrenada, porque ahí viene la técnica, es, si no ha sido entrenada en su modelo, o no tiene información, sobre pago de vehículos, o pago de calculadía de vehículos, en algo muy particular, o en un problema que yo tengo, no me va a dar resultado, entonces, la mayoría, tiende a rechazar los chatbots, de primera mano, cuando estos no han sido bien experimentados, entonces, ahí es donde les decía yo, que yo voy a colocar ahorita, un chatbot, con cosas básicas, si a la primera, o sea, yo miro que el cliente, o sea, mi cliente, o el usuario, por ejemplo, me preguntó algo, y no quedó satisfecho, o sea, porque me sigue preguntando, entonces, ya la siguiente, yo puedo tomar, o programar, a que realmente, lo comunique al call center, o que le comunique, dentro del mismo chat, ahí a otra, ahí sí a una persona, entonces, yo puedo tener dos técnicas, una es que le diga, te comunico con, con alguien, y que le diga que sí, entonces, ya le comunico a una persona, o, que le diga, este es el número de teléfono, este, o si está dentro del dispositivo móvil, que de una vez, se pueda llamar desde ahí, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que empezar, hay que empezar a ver, cómo es que hay que entrenar, porque si no, de nada sirve que nosotros, digamos, es que yo tengo ya inteligencia artificial, dentro de mi, dentro de mi landing, o dentro de mi empresa, pero no va a ser funcionario, hay que medirlo, y ahora, ¿cómo se mide eso? Porque estamos centrados en el cliente, o centrados en el usuario, si quieren llamarlo así, si no es una empresa que sea lucrativa, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, dónde realmente la inteligencia le va a dar valor, y si le va a dar valor, cómo nosotros vamos a hacer esa interacción, y aquí viene el tema de la experiencia del cliente, ok, ahora, basado en lo anterior, y basado en el tema del cliente, hay un ejemplo, que para mí me pareció bastante interesante compartir con ustedes, como profesionales, en el tema de la logística de Amazon, y aquí dice, analizando al gigante, o sea, sabemos que Amazon es una de las empresas, pues, mejor valoradas a nivel mundial, y cuál es la clave que ellos tienen, y estas claves las podemos resumir en, primero es, centrado en el cliente, centrado en los empleados, en el tema de sus centros de logística, y distribución logística, pero si se viene al orden, el orden primero no es, este, nuestro centro logístico, ni la distribución, o sea, lo primero, todo lo que ellos hacen, está basado en el cliente, ahora, después de eso, hay algo que, a las empresas, normalmente, y eso viene muy enfocado a la cultura, se les olvida, y es que nosotros, dependemos, de, de los que trabajan, o sea, nosotros como empleados, por ejemplo, podemos ponernos desde esa perspectiva, y decir, bueno, o sea, yo como empleado, para poder, este, contribuir, a las, o sea, para dar resultados, y no para dar, este, tal vez cambiar ese enfoque, de entregar, avances, a entregar resultados, o sea, yo trabajo, hice esto, pero si yo es, lo que hice, será que le da algún valor, a la empresa, y eso resulta en el cliente, o realmente, solo es porque yo lo hice, entonces, tengo que, ganarme, y enfocarme, a lo que el empleado, que lo que él conoce, o sea, él es el que está en el campo de batalla, él es el que conoce, él es el que me puede dar más feedback, más que cualquier otro partner, que yo quiera traer, o sea, si yo me quiero traer un consultor, el consultor, no va a tener toda la información, que ya tiene, mi propio empleado internamente, entonces, lo segundo, es que se centra, en el empleado, y se centra, en qué necesidades, y qué conoce, o qué mejoras, se pueden hacer, lo otro, ya es como un tema, más operativo, o más de proceso, que son los centros logísticos, y distribución, que vamos a hablar un poco, y que en esas dos partes, está el tema, de la inteligencia artificial, pero no está, no está tan divorciado, en el tema de centrar al cliente, entonces, vamos a ver, de esto que, que ustedes están viendo aquí, este, les voy a pasar, el, el paper de esto, para que ustedes lo, lo puedan tener, ok, bueno, ahora, en el primer pilar, como les comentaba, estaba el tema, de, de que ellos, están centrados, en el cliente, pero ellos tienen, un concepto, donde, no es más, centrarse en el cliente, sino esa, obsesión, por el cliente, o sea, querer saber, qué es lo que quiere el cliente, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolencias, y ahí viene el tema, de cómo, por qué lo tengo que perfilar, y por ejemplo, del paper, lo más importante, que ustedes encuentran ahí, es el tema de, todas las acciones, los objetivos, los proyectos, los programas, los inventos, comienzan y terminan, teniendo en cuenta el cliente, y esto ha sido, una del, del éxito, que, que ha tenido Amazon, pero, no es solo lo que, el modelo que tenga Amazon, o sea, hay muchas empresas, y ahí, si nosotros nos ponemos como usuarios, o sea, no es lo mismo que, que un, por ejemplo, pensando siempre en un banco, ¿verdad? Este, sepa, o sea, me personalice a mí, me dé una experiencia, donde, por ejemplo, no sé, a mí me, me gusta, por ejemplo, viajar, y que, así como lo hace Google, que, por ejemplo, me diga, mira, este, no sé, con la analítica, o con algo que tenga ahí, que ahorita no, no ponemos el, el cómo, sino el qué, el resultado en este caso, por ejemplo, me llega y me dice, este, mira Patricia, tienes, te damos estas tres opciones, para irte de viaje, y, y lo puedes pagar en cuatro cuotas, y uno dice, o sea, cómo lo saben, y, y cómo, y la facilidad, o sea, eso, realmente, esa experiencia, si yo lo pienso como, como cliente, digo yo, wow, o sea, quisiera un banco así, pero, eso es centrarme en el cliente, en la necesidad del cliente, y pensar como que fuera el único en la empresa, entonces, ellos, ellos lo hacen de esta forma, por ejemplo, dice, si una empresa les ofrece, ese algo cada vez mejor, podrá captar mayor cantidad de clientes, dispuestos a ganar, a gastar mucho dinero en esa marca, ahora, yo les preguntaría, o sea, por ejemplo, hablando siempre de, de entidades financieras, pero ustedes lo pueden abarcar ya, en el sector donde ustedes trabajan, a ustedes, si ustedes tienen una buena experiencia, en la entidad donde ustedes trabajan, o sea, donde tienen sus relaciones, financieras, les molesta, que les cobren, una cuota, pero les están dando buen servicio, o sea, la disponibilidad está, este, les pueden cobrar, por cada una de las transferencias, por ejemplo, si quieren hacer, por ejemplo, terceros, pero ustedes saben que, lo pueden tener a cualquier hora, y no tienen ningún problema, entonces, ustedes valoran eso, ahora, cada vez, que se quiera, como que mejorar, esto es un, un principio, que le llama Amazon, de trabajar hacia atrás, y ese trabajar hacia atrás, es un concepto, que hace referencia, que todos los proyectos, inician con el planteamiento, lo que quieren, y necesitan los clientes, ¿sí, y ahí se definen, todos los esfuerzos, que se deben asumir, o sea, que debe asumir la empresa, para conseguir productos, que satisfagan, o que vuelvan otra vez, a satisfacer, de una forma diferente, y que terminen, en lo que el cliente quiere, sí, ahora, esto es bien importante, lo que les estoy leyendo acá, o les estoy dando a conocer, viene, hay cinco preguntas, que se van a dar al final de esto, que les voy a mandar el link, al terminar, entonces, es importante, que lo tengamos en cuenta, o sea, por ejemplo, si, si en algún momento, escuchan, trabajar hacia atrás, basado en el esquema de Amazon, es que es, hace referencia, que todos los proyectos, todo, 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 inician con el planteamiento, de lo que quiere, y necesita el cliente, así es, simple, y de ahí, se definen todos esos esfuerzos, esas acciones, esos objetivos, esos proyectos, esos programas, y esos inventos, como dice acá, si se dan cuenta, todo es entrar al cliente, escuchan al cliente, escuchar al cliente, es tarea de todos, y acá es, por ejemplo, este, ustedes pueden contactar, a Jeff, a Jeff Pesos, por ejemplo, y le pueden decir, por ejemplo, que tienen algún problema, y es tan importante, importante, o sea, si el fundador, de esta empresa, está tan, pero tan, esté metido, en temas de, que quiere que su cliente, tenga esa experiencia, y que se resuelva, alguna necesidad que tiene, si él lo tiene, esto mismo, se tiene que poner, dentro de la cultura, de la, de la organización, y este ha sido el éxito, que ellos tienen, el otro es, cómo juega el papel, de la tecnología, en customer centric, en centrado en el cliente, seguro, o sea, aquí, aquí, seguro, que tiene que ver, el tema de analítica, tiene que ver, temas de inteligencia artificial, tiene que ver, el tema de la big data, sí, o sea, seguro, porque, porque, no sé si ustedes han comprado en Amazon, pero por ejemplo, ustedes la primera vez que entran, pues tienen algún tipo de tendencia, pero conforme van entrando, o van comprando, tienen todas esas categorías, o sea, le da lo que ustedes, tal vez, tienen tendencia, y resulta que es tan exacto, que uno dice, bueno, pues quiero, o sea, termino, tal vez solo entré, para ver, si quería comprar algo, o qué más de nuevo hay, pero no pensé comprar, y cuando veo, salí con un carrito de compra, con cinco cosas, por ejemplo, entonces, eso, es lo que, le da éxito, por ejemplo, a Amazon, porque se enfoca, lo que el cliente quiere, utilizando aquí, directamente, el tema de la inteligencia artificial, perfilando, por ejemplo, a los clientes, y como dice acá, la tecnología, de optimización de ruta, nos ayuda a determinar, las rutas más eficientes, al mejorar el tiempo, y la ruta de los envíos, aquí también tenemos, otro sistema, de inteligencia artificial, el tema de big data, donde nosotros podemos hacer, en este caso, con ellos, dice, su optimización de ruta, y esto va aprendiendo, o sea, la primera vez, es como funciona, por ejemplo, Waze, o como funciona, cualquier otro, que nos sirve para poder, llegar a un lugar, a un punto, a otro, aprende, aprende, y aprende de la información, que se les está dando, y otro relevante, de este paper, que es importante, es, ellos, se preguntan, si constantemente, pueden utilizar, las nuevas tecnologías, para satisfacer, mejor las necesidades, de nuestros clientes, y esto es, lo más importante, para nosotros, en el tema tecnológico, porque aquí es donde, nosotros, debemos de preguntarnos, si, qué tecnología, se puede, puede ayudar, de forma más eficiente, al negocio, si nosotros lo vemos, desde una perspectiva de ayuda, y no desde una perspectiva técnica, ahora, mi pregunta es, alguno de los que están acá, por un punto de fallo, del cuestionario, ustedes saben, este, o no sé si han escuchado, alguno de los 14 principales, sitios de liderazgo, de Amazon, no se ha despregunto, no, yo no he leído, ningún libro, sobre Amazon, ni he escuchado, sobre su, su cultura, de trabajo, ok, yo sí he escuchado, del libro, no lo he leído, a ver, por lo menos, lo he escuchado, sí, es bastante, es bastante famoso, incluso, muchos de estos, esos que hacen coaching, como lo menciono, que Amazon es, full, clientes, y así deberíamos, de nuestra cultura, de la universidad, y todo eso, pero nunca dicen, que le son exactamente, ya, uno de estos, es este, el customer, o sea, o sea, el, el centrarse realmente, en el cliente, eso, eso es lo primero, porque, ahora, ¿por qué? Porque realmente, pues, es lo que les decía, o sea, la razón de ser de una empresa, que se dedica al tema del, de dar, ya sea un servicio, o, o de lucrar, o sea, a los clientes, pues, o sea, yo no voy a poner un negocio, para que yo misma lo, este, viva de él, sola yo, en mi mundo, o mi ecosistema, este, lo hago, porque necesito, clientes potenciales, que vayan a comprar, o adquieran el servicio, que yo les voy a dar, por ejemplo, entonces, o sea, es como decirles, qué ustedes harían, o mejorarían, o cómo es su experiencia, de cliente, o experiencia de usuario, si lo queremos ver, en la universidad, entonces, por ejemplo, ustedes dirán, ah, este, pues yo no quisiera ir a hacer, tal trámite, yo quisiera que ese trámite, fuera súper rápido, porque, pues, tienen mi información, o sea, es lo primero que uno piensa, entonces, realmente, ahora, este, hay que centrarse en eso, o sea, qué es lo que quieren, por qué los clientes permanecen, o por qué los clientes se van, entonces, cuando ya me voy en un modelo, de todos esos principios, el más importante es este, ahora, ¿por qué? Porque cuando yo me centro en el cliente, ¿sí? Yo me voy a enfocar a no crear clientes como tal, sino aquí viene un concepto donde yo me voy a centrar a crear fans, ¿sí? Porque un cliente me cambia, porque un cliente anda buscando mejor precio, porque un cliente anda viendo si la, o sea, no permanece, pero si yo tengo un fan, o sea, así como que full, o sea, yo, esa empresa, pues, tal vez me falló una vez, pero, pero, pero la perdono, por ejemplo, ¿verdad? Es como cuando ustedes le van a un equipo, o a un atleta, o algo, o sea, ustedes le van porque le van, y no depende del resultado, o sea, le van porque le van, entonces, es esto, o sea, cuando ustedes se centran realmente en lo que quiere el cliente, entonces, ustedes ya no van a tener clientes, sino que van a tener fans, es diferente. Ok. Luego, el segundo punto, es centrado en el empleado, y aquí yo les podría preguntar a los que trabajan, o sea, no sé qué tan identificados se sienten ustedes con la empresa donde ustedes trabajan, se sienten cómodos, creen que la cultura organizacional es buena, o sea, si se siente ese valor, o creen que ustedes son como, bueno, o sea, son como cualquier otro lugar, son reemplazables, y, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, entonces, depende mucho de eso, y entonces, por ejemplo, acá dentro de esto de, centrado en el empleado, hay un, hay un proyecto, o metodología, que se llama CASE, que es un programa de trabajo que busca optimizar los procesos, y reducir los errores, y cómo es que lo logra Amazon, porque escucha a diario a los trabajadores, les anima a innovar y aportar soluciones, ¿qué sucede? Nosotros como trabajadores, tenemos muchas ideas, porque tenemos como esa experiencia, de lo que ha pasado, ¿sí? O sea, aquí es lo que nosotros como humanos conocemos, pero a veces, este, no nos escuchan, o sea, queremos dar una idea, y la idea tal vez es súper buena, pero, ¿para qué? O sea, si no es tomada en cuenta, pero si en, cuando hablamos de temas de innovación, no de transformación digital, sino de innovación, aquí es importante, escuchar al cliente, y escuchar a nuestros empleados, a los que trabajan, a nuestros colaboradores, porque tienen las ideas, ellos conocen, ellos están en el campo de batalla, y conocen, y nos pueden dar retroalimentación, lo más acertada posible, y por ejemplo acá, este, si hablamos de esta metodología de CASE, pues lo podemos dividir en productividad, procesos, clientes, y por ejemplo acá es, lo que les había comentado ahora, escuchan a diario, no es que mande yo mis comentarios, y lo vayan a encajonar acá, sino que es diario, o sea, y no creo que con la cantidad de empleados que tengan, lo vayan a hacer de forma manual, o sea, entonces aquí ya me viene un tema de que, tienen sistemas, donde seguro tiene que estar la inteligencia artificial, ¿sí? Otro que está acá es, los empleados son el factor más importante, de la cadena de valor de las organizaciones, y esto es totalmente de acuerdo, o sea, si yo no tengo colaboradores comprometidos, seguro que mi cultura, o mi ambiente, no va a ser lo más adecuado, para que yo pueda dar resultados con los clientes, y como dice acá, satisfacer a los clientes, solo es posible si el personal de la empresa, trabaja de forma productiva, y genera resultados de buena calidad, y esto es totalmente, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llaman a algún lugar, y les hablan, ni siquiera, o sea, a veces uno no quiere ni que le digan el protocolo, pero quieren que lo atiendan bien, o que sean empáticos, y resulta que no, o les hablan de mala manera, entonces, esa experiencia del cliente, uno ya no dice, este, fue Juanito Pérez que me respondió, sino, fue, este, la empresa X que me respondió, y qué mala experiencia, y cuando alguien más le pregunta a ustedes, mira, no vos, o sea, ni llamés, o sea, ni te metás, o sea, ahí, porque tiene mal servicio, y tal vez fue por una persona, o sea, tal vez esa persona tenía problemas personales, y, y lo sacó en, en una llamada, o con atención con mi cliente, entonces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero, pero uno a veces se queda con esa, con ese momento en la cabeza, y cuesta quitarlo de la mente, pero para esto es bien importante, que la estrategia sea centrada en el, en el empleado. Bueno, y ya no nos sentamos tanto en las, en las personas, sino que ahora sí, en los procesos, y aquí hay algo muy importante, que es el tema de los centros logísticos que tenemos, esa es una de las claves que ellos tienen, y acá es, dice, funciones integrales, y desorden, sí, estratégico, ahora, ¿por qué desorden estratégico? No sé si alguien sabe de esto, ¿por qué se le llama desorden estratégico? A lo que ellos, trabajan, no sé si alguno ha visto, algún documental, o conoce, creo que es algo de, de que, como que todo está aparentemente mal, o sea, pero, el desorden para el cliente, es como para el orden del lugar, la empresa, y todo eso. Ok. ¿Alguien más que, que quiera comentar? Katia, algo que se le ocurra, que es, que sea este desorden estratégico. Se me ocurre que, tal vez podría ser, como que no está, como que no está, quizá ordenado, verdad, las metas de, de la empresa, o algo así. Ok. Marlon. Ahora me va a decir que está manejando. No, hoy, el día de hoy, no es ingeniera. A ver, ¿qué cree que sea ese desordenamiento? ¿Qué es el desorden estratégico? Desorden estratégico, pues, me suena a que no están bien planteadas, no tienen bien estructurada su, su estrategia, puede ser, su estrategia de negocios, y no tienen, como bien definidos los procesos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, todos tienen que hablar, porque somos poquitos, entonces, están fuertes y obligatorias. Este, eh, yo, le puedo contar que, el ejército de Colombia, tiene, 21 fábricas de, municiones, ellos tienen, siete que son, de apoyo, pero, como la munición, ellos que están en conflicto con, o estaban en conflicto con guerrilla, tenían el detalle, de que ellos no podían, tener toda, toda una producción de munición, en una sola fábrica, porque si la, la tomaban, o la asaltaban, perdían producto, entonces, ellos lo que hacían era que, aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente, ellos tenían un, un cronograma, entonces, cada fábrica hacía ciertas partes, y, sin que nadie más, que los más altos mandos supieran, en ciertos lugares, se iba a armar, en base como a un, como a un cifrado, ellos tenían un orden, de qué fábrica iba a producir, para poder darle, mayor seguridad a esa, tal vez algún, algún tipo de, algoritmo así, para seguridad, más o menos por ahí, y nos falta Daniel, a mí me suena, en general que, seguimos hablando de Amazon, supongo, ellos, que, tienen un desorden, organizado, por así decirlo, un fin, para nosotros, tal vez parece algo, o sea, en Amazon uno, no encuentra como que categorías, en sí, la primera vez que entra, sino que entra un montón, de productos, si nos aparecieran, solo una categoría, de productos al entrar, creo que, no, no tendríamos tanto interés, al contrario, aparece en diferentes, categorías, no sé si a eso se refiere, más o menos, sí, me pareció bastante interesante, o sea, uno lo enfocaron al tema, este, así, por ejemplo, el último es, cuando uno ingresa, o sea, como cliente, otro lo enfocaron, a la estrategia de negocio, y otros como modelos similares, que es lo que se trabaja, en otros lados, pero, este, básicamente, esto se refiere, a que, cuando ingresa el producto, dentro de estos centros, de logística, que ellos tienen, este, el empleado, es el que decía, o sea, como bien ellos, no lo colocan en las naciones, y lo, y lo clasifican, o sea, por ejemplo, los zapatos, lo voy a colocar en el stand, donde están todos los zapatos, sino que, es como tipo Tetrix, o sea, donde haya espacio, lo coloco, donde quepa, ahora, es, por eso dice que es un, es un desorden estratégico, porque, los, o sea, los, las bodegas, que tenemos, son demasiado grandes, entonces, los empleados, perderían mucho tiempo, en agarrar un producto, y clasificarlo, o ir a buscar el stand, donde debería de estar, por ejemplo, sino que, en este caso, es, el empleado, decide dónde lo coloca, y le toma, o sea, la clave acá, de ese, su desorden estratégico, porque, así pareciera, es que, la tecnología, que utilizan, tiene la ubicación, de dónde dejan el producto, y qué producto es, entonces, acá, el, la clave es, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? La clave es, las herramientas tecnológicas, que están utilizando, entonces, cuando quieren algo, y aquí, más adelante, les voy a poner un pequeño video, este, hay, aquí ya viene el tema, de los robots, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, si yo tengo, o sea, Amazon está lleno de minions, a naranjas, le dicen, porque, porque, por ejemplo, estos robotillos, recolectan, todos los productos, y ya lo dejan con un humano, pero eso lo vamos a ver, más adelante, entonces, por eso dice, de desorden no tiene nada, porque ellos, claramente, sí lo saben, sí saben dónde está, y es más fácil, que ir, y se ahorra un montón de tiempo, uno diría, no hombre, o sea, es más fácil ordenarlo, en lo tradicional, pero no ellos, o sea, lo que quieren es ahorrarse ese tiempo, porque ese tiempo, al final, le pega al cliente, ¿sí? Entonces, ellos lo optimizan con la tecnología, y por eso aquí dice, que Amazon no tiene almacenes, tiene centros logísticos, ¿sí? Ahora, ¿por qué centros logísticos? Porque es, es esto, lo que les digo, tipo Tetrix, o sea, su enfoque es diferente, y aquí, en vez de organizar los productos, por categorías, como hacen otros centros logísticos, la ubicación de ésta se realiza de forma aleatoria, donde haya espacio. Ahora, cuenta con un sistema de gestión de stock, de última generación, basado en una metodología de organización, muy diferente al de otras empresas, que era lo que les decía, tipo Tetrix, y como dice acá, claro que está, de que este desorden, no hay nada, pues gracias al sistema de gestión de stock, y a un trabajo muy preciso, de etiquetado, y registro de producto, todas las ubicaciones se encuentran perfectamente calculadas. Esto es lo importante, y es como cambiar, esto es como un tema de innovación, porque es pensar diferente, encontrar una oportunidad de un problema que existe, o sea, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido hacer esto, porque, o sea, la lógica me dice a mí, que lo más fácil es agrupar, pero, si ya le pongo, cierta inteligencia en este proceso, me doy cuenta que no necesariamente tiene que ser así, porque me ahorro tiempo. Y dice, por ejemplo, si una compra, están incluidos unos zapatos y un libro, el personal no tiene que ir a la zona de zapatería, y luego a la librería, pues podría conseguir ambos productos, en una misma ubicación, aparentemente desordenada. Ok. Entonces, si nos preguntan, ¿qué es desorden estratégico? Nosotros podemos decir, que es la organización que tiene Amazon, de colocar los productos, en forma de Tetris, y en vez de organizar los productos, por categoría, lo hace por la ubicación, de forma notaria. Bueno, y aquí viene lo último, que es el tema de la distribución de logística. Entonces, nosotros sabemos que Amazon tiene diferentes formas, para estar más cerca de los consumidores, y esto es de acuerdo a cómo es cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos Amazon Go, ¿sí? ¿Quién no ha visto los videos? Creo que lo vieron en el video de la primer clase que yo les dejé, donde ustedes vieron los ejemplos de Amazon Go, de ir a la tienda, y no tener ningún tipo de contacto. Está el tema de Amazon Fresh Pickup, que es como lo que vemos aquí en la capital, con lo que ha implementado algunas empresas, como Walmart, o Pais, ¿sí? O alguna otra. Al final son modelos, o sea, son modelos que se pueden copiar, ¿sí? Está el Amazon 4 Star, que son tiendas donde hay solo productos categorizados, en cuatro estrellas, o clasificados en cuatro estrellas, ¿sí? Tenemos este Amazon Scout, que es el que vemos por acá, que es un vehículo robótico inteligente diseñado para transportar vía terrestre a los pedidos hasta las casas de los compradores. Obviamente, esto depende del sector, ¿verdad? No lo vamos a traer por acá. También hay un tema de un proyecto de drones, que aquí sí, que va muy de la mano con las regulaciones que tiene cada país, ¿verdad? y qué tan factible es implementarlo. Y también tiene dentro de su distribución logística el tema de Amazon Locker, que sí que son, hay sí que taquillas o casilleros donde Amazon coloca el producto y el cliente llega a donde está. Creo que aquí no sé, no, aquí no hay video. Ok. Ahora, de todo esto, ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? O sea, ¿y qué nena? ¿Por qué estamos viendo esto? Ahora, ¿por qué lo vemos? Porque aprendamos de los grandes, aprendamos de lo que podamos aprender sin pasar por el dolor, o sea, pongamos nuestra vara un poquito más alta, ¿sí? Y veamos cómo el tema del negocio, el tema de un ejemplo, un caso estudio como Amazon, y el tema de la inteligencia artificial, pueden ayudar en crecer y fortalecer tanto los procesos como la experiencia del cliente. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial en todo esto? En casi todos los procesos, desde que yo clasifico al cliente, desde escuchar y hacer la analítica de lo que dicen mis empleados, desde la ubicación, desde que ingresa un producto en los centros de logística, y desde la distribución, que se dieron cuenta que existen diferentes tipos de distribución, si yo me voy a la tienda, hay inteligencia artificial. Si hay un robotillo que interactúa y me va a dejar el pedido, está la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá dice que hay una armada de niños naranjos, les voy a colocar el video, el video está en inglés, entonces, creo que Daniel nos lo va a poder traducir re bien. Vamos a ver. Es un video bien pequeño. Solo les voy a compartir mi nombre. Solo les voy a compartir mi nombre. Me viene a compartir mi nombre. Sí. 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 Qué. Sí. Gracias. Ok. Ahorita les voy a preguntar si ya lo ven. ¿Ven la pantalla? Sí se ve en la pantalla. Mira la pantalla. Amazon Robotics.com Orvision. Ok, bueno, entonces me dicen si escuchan. Bueno. ¿Sí escuchan? Confirmo que escucho ruido de campana. Pero no veo, pero no veo el video. Creo que es la pestaña equivocada. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Ok. ¿Qué es lo que ven o no ven nada? Solo vemos como donde está para darle play. Ah, ya, ya, ya vi. Ya sé dónde. Ahí está. Ahora sí ven a un chico y una chica. Sí. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Estos son los Minions que dice aquí, los B-tipos. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, ya estábamos viendo la presentación. Ah, excelente. ¿Qué tal les pareció? Pinche Minions parecen podadoras, dan miedito. Pues, ¿y ese era el trabajo de un humano? Sí. Se parecen mucho a las robots de aspiradoras que hay ahorita en el mercado. Sí, son los que están ahorita del top de ventas. Sí, pero es muy interesante ver la forma en la que tiene esa logística Amazon, porque creo que desde el momento en el que uno hace una compra, como que esos robots ya se dirigen hacia la ubicación del producto para dárselo ya a los empleados. Para que hagan el embalaje y todo eso, pero es muy interesante que desde el momento en el que uno compra, esos robots ya saben dónde está el producto y se dirigen de manera automática hacia él. Eso optimiza mucho el tiempo de envío, creo yo. Sí, como dice aquí, cuando alguien hace clic en comprar, el sistema automatizado se encarga de ubicar el producto y llevarlo a donde están los empleados. ¿Qué es lo que vimos en el video? A mí lo que me gustó es que llevan los estantes hacia los empleados, digamos. Entonces, es más fácil que ellos, o sea, que en vez de que el empleo vaya estante por estante, ya saben los robotidos, ya saben dónde están y ya se pueden organizar los estantes así bien pegaditos donde solo ellos pueden pasar y eso también les ahorra un montón de espacio a la empresa. Lo otro que no se hicieron cuenta es la cantidad de producto que ellos llevan encima. Sí, aguanta bastante peso. Traducido en, digamos, en humanos, creo que hay una capacidad un poquito más alta en ese sentido. Y el tema de qué tan inteligentes son, ellos ponían un ejemplo de que ellos mismos son capaces de detectar cuando tienen materia baja e ir por su propia cuenta a la estación de recarga más alta. Sí, y tomando en cuenta también que los robots, pues, pueden trabajar 24-7 sin cansarse más que el de la batería, creo que también es una gran ventaja. Y que no tienen hora de almuerzo. No se enferman. No se enferman, no van al baño. No hacen sindicatos de robots. ¿Aún? Aún. Por ahora. Por ahora. Sí, eso de, ¿cómo se llama? De Robocop o algo así, bueno, en algún momento. Entonces, o sea, ahora, ¿qué pasa cuando ya todo esté como que todo así robotizado? Ahí ya esas nuestras películas de ficción ya se van a volver realidad. O sea, alguien va a querer con esto de los cibercriminales tomar el control y hacer cualquier cosa. O sea, imagínense que les pase algo al software que controla a este robot. Algo que falle de forma general. O sea, el impacto que esto tendría dentro de Amazon en su sistema de logística. O sea, se abren nuevos retos y nuevos riesgos. Y todo eso hay que pensarlo. O sea, tal vez la lección aprendida de todo esto es cuando nos queremos meter a nuevas tendencias o a lo nuevo. Siempre tenemos que pensar los nuevos retos o nuevos riesgos que esto contrae. Porque cuando, no sé, pero por ejemplo, hay empresas que no tienen mucha experiencia y colocan algo. Tal vez no la empresa, sino que quien los está ayudando a implementar. Algo simple como decir, este, voy a, o sea, algo simple, simple, simple. O sea, no estoy hablando de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, algo simple como poner una pequeña página. Simple, ponen su landing y alguien la pone porque la, o como lo aprendió en Google, o como medio le enseñaron, lo colocan. Pero la tiene expuesta con una cantidad de vulnerabilidades, así, vulnerabilidades en las cuales puede poner en riesgo a la empresa. Entonces, con cosas tan simples como esas, ¿no? Y no hablando de la inteligencia artificial, imagínense que un robot, yo me recuerdo, no me recuerdo exactamente dónde. Pero, pero creo que, no sé si se llama Luis o, o no me recuerdo cuál era, uno de los, estos como chatbots, no sé si puede, Facebook, no me recuerdo cuál era. Donde, este, el, ustedes le preguntaban algo y le hablaba cosas de, o sea, cosas que nada que ve y lo maltrataba. O, no me recuerdo qué, qué ejemplo era. Bueno, pero no, tal vez lo buscan la siguiente. Pero, o sea, es donde nosotros nos damos cuenta de que tampoco no es un riesgo tanto de ciberseguridad, pero también es un riesgo de la lógica. De cómo es algo programado. Por ejemplo, imagínense que esto haya salido con información de, de, de desarrollo. O sea, yo, no sé, alguien creó su modelo para eso y lo puso en producción en vez de colocar el modelo real de la información. O sea, puede pasar el impacto que esto tiene. Bueno, entonces, como ya pasamos esto, les voy a mandar algo. Se lo voy a mandar ahí al chat. Y les voy a dar cinco minutos. Esos son sus primeros cinco puntos que se van a ganar. Vamos a ver. Ahí se los mandé en el chat. Tienen cinco minutos para responder. Está súper fácil. ¿Ya lo tienen? Ya, ingeniero. Ok. A las diez y trece lo quitamos. Denle. Y me avisan cuando ya termine. Tienen repetir. O sea, no hay quien te va a ganar. También viene la razón. Si te va a ganar de darle al conferences de defineright. Entonces, cómo va a ganar de ver entre ADAC? Y luego, nada. Y después, dejamos. Segúnlo hasta el momento. Aberry del dinero de dentro de tu veo que te va a ganar. No hay tiempo. aken. No hay tanto tiempo. Y hasta aquí terminamos este tema del ejemplo de Amazon, luego viene otro tema.